El rubro piscícola en el sector del trópico cochabambino cada año va en aumento. Solo el municipio de Chimoré produce al menos 600 toneladas de pescado anualmente. El pacú y el tambaqui son dos de las especies que más se crían en la región por las características de su carne, cuyo costo en el mercado puede variar entre los 25 y 35 bolivianos el kilo y ahora son exportados a la ciudad de La Paz. Gracias a todos porيع erkennen en Elvis les dañadores que los destrozamos. Bienvenidos el estupendo de México eléctrica de la El gobierno implementa dos proyectos para mejorar las condiciones de producción y calidad genética de las especies que se cultivan en los estanques, con una inversión que alcanza los 209 millones de bolivianos provenientes de los recursos del gobierno central con el apoyo de la gobernación.